En nuestras comunidades, Onda Local, bajo la conducción de Patricia Orozco, todos los viernes de 8 a 10 de la mañana, participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra. Te invito a escuchar todos los viernes, Onda Local, el poder de la palabra, saludos desde Pilo y para todo el país. Hello Nicaragua, listen every Friday to Onda Local Program, greetings from Bluefields, Nicaragua. Te invito a escuchar todos los viernes, Onda Local, el poder de la palabra, saludos desde Bluefields, Nicaragua, para todo el país. Nicaragua, amante yo, Nicaragua, amante yo, Nicaragua, amante yo. Buenos días, amigas y amigos de Onda Local. Esta es nuestra edición número 126 de la tercera temporada de Onda Local. Hoy es viernes 13 de septiembre de 2019. Buenos días, Nahum. Buenos días, tranquilo, dice. Tranquilo, ¿verdad? Les recordamos que nos retransmiten Radio Juvenil en Bilwi o Puerto Cabezas, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Voz en Matagalpa y mañana sábado a las 6 de la mañana, Radio Camoapa en Camoapa. Esas son las emisoras que nos acompañan y que llevan la nota de Onda Local a sus hogares, a sus municipios, a sus comunidades. Hoy es 13 de septiembre. Hay mucha gente, sí, así como estamos moviendo la cabeza de la ONU. Hay mucha gente que cree tantas cosas en martes 13, en viernes 13. Pero hoy es 13 de septiembre de 2019. Y nosotras y nosotros vamos a dedicar Onda Local para hablar de estas fechas y nos preguntamos patriotismo o demagogia. A propósito que en estos días comienzan a sacar, después que era prohibida la bandera azul y blanco, en los colegios se comienza a sacar el traje propio de Nicaragua, se saca la música de Nicaragua. Entonces nosotros nos preguntamos patriotismo o demagogia. Y eso incluye a las autoridades nacionales, locales, pero también incluye a la actitud ciudadana en estos días. Por eso nos preguntamos patriotismo o demagogia. Es la pregunta que esta mañana vamos a tratar de que nuestros invitados el día de hoy puedan compartir sus puntos de vista. Estamos esperando a Lea Guido, quien fue la ministra de Salud en los años 80 y ahora pertenece a la articulación de movimientos sociales. Lea, como recordarán, fue una de las impulsoras fundadoras del movimiento de mujeres ante la problemática nacional, AMPRONAC. Y también estará con nosotras y ustedes Fanor Avendaño, quien es abogado, quien es analista político y catedrático o docente universitario. Con Lea y Fanor vamos a tratar de compartir con ustedes distintos puntos de vista, pero sobre todo vamos a hablar si es patriotismo o si es demagogia lo que ocurre en estos días. Recuerden nuestros teléfonos, ahí los tienen aún, aún los teléfonos, 2278-4743, 2278-6747. Ahí están. Yo marco, 2278-4743, 2278-6747. Es importante, sin embargo, pese a que nos preguntamos si es patriotismo o si es demagogia, es importante reconocer que por lo menos en estos días se habla de Nicaragua, se habla de la patria, aunque como insistimos, muchas veces eso solo queda en el discurso. Lamentablemente, esta es una situación que atraviesa el país y que creemos que corresponde mucha responsabilidad también a las autoridades nacionales, porque son quienes definen el plan educativo, por ejemplo, lo que se enseña en la aula. Y yo me pregunto, ¿por qué solo enseñarle a los chavalos y las chavalas estos días el sentido del patriotismo o lo patriótico o hablar de Nicaragua? Debería de ser una materia que se esté discutiendo sistemáticamente en las aulas escolares y ya no decir en las universidades. Creemos, por eso nos preguntamos, ¿es esto patriotismo o es demagogia? Yo insisto también en que hasta hace unos meses se había prohibido el uso de la bandera azul y blanco. Los colores azul y blanco de la patria estaban negados, estaban prohibidos. Incluso hubo personas que cayeron presas por andar vendiendo bombas azul y blanco o banderas azul y blanco. Y eso no tiene que ver, creo yo, con el patriotismo. Pero bueno, eso le vamos a preguntar a Lea y a Fanor cuál es su opinión con esto que ha sucedido y sigue ocurriendo en Nicaragua. Porque solo para esta fecha entonces se saca la bandera, se dice que se ponga en las casas y ahí está. Y después que sea prohibido, después que sea negado, después que sea encarcelado a personas por el hecho de portar los colores azul y blanco. El tema de esta mañana, patriotismo o demagogia, que estaremos conversando con Lea Guido, quien fue la ministra de Salud en los años 80 y actualmente pertenece a la articulación de movimientos sociales. También conversaremos con Fanor Avendaño, quien es abogado analista político y docente universitario. Pero es el tema de Onda Local esta mañana y son las personas que hemos invitado a estar con nosotros y con ustedes en su Facebook. No me olvido de la gente que está en el Facebook Live. Buenos días, bienvenidos como siempre, bienvenida a Onda Local. Seguramente por ahí está la chena ya. Estoy conectándome al Facebook y vamos a ver qué nos dice la chena esta mañana. Y hay instantes, Patricia, nos acaban de informar en la... Ya viene Lea, Lea estaba ingresando a la universidad. Sabemos que en la mañana se pone complicado un poco el tráfico. Y no queríamos dejar pasar en Onda Local la oportunidad para hablar de este tema, dado que estamos en este momento, en el mes de septiembre, en donde normalmente todos los años se habla de estos temas, de los temas sobre el patriotismo, sobre cómo ser un buen patriota. Esas son las cosas que, por ejemplo, nuestros hijos en la escuela están recibiendo clases en este momento para saber qué pasó de la historia del país, en el tema de la lucha contra los filibuteros, también de todo ese proceso de independencia también de nuestro país. Son los temas que se abordan en este tiempo. Así que, claro, claramente en Onda Local no podíamos dejar pasar este momento porque se habla de manera amplia, Patricia. El mismo régimen habla tal cual fuera a grandes patriotas, ¿verdad? Mientras cargan y tienen un cuestionamiento que se ha extendido todos estos años sobre qué quiere decir el régimen cuando dicen sobre el tema del patriotismo, cuando hablan de Darío, cuando hablan de todos estos símbolos que son nacionales, como queriendo decir nosotros promovemos este amor a la patria, este nacionalismo. Entonces, nos encontramos en todo el discurso oficial, este tipo de frases y este tipo de discursos, que intentan convencer a la ciudadanía de que este régimen intenta o hace cuestiones en pro de las y los nicaragüenses. Yo creo que es importante escuchar algunas de las entrevistas que realizamos para este tema. Entrevistamos a José Antonio Peraza, quien es politólogo y tiene mucho que decir sobre este tema. Escuchemos esta entrevista, Christopher, con José Antonio Peraza. El tema de la celebración de las fiestas patrias depende más bien de dónde está ubicado uno y de cuál es la posición que tiene ante los problemas del país. En muchas ocasiones estos días se vuelven puro formalidad, ¿verdad? Donde la gente, los muchachos marchan, hay algunos discursos, se vuelven a repetir cosas del pasado pero sin ningún significado. Creo que este año tiene un elemento especial. Yo todos los años, por ejemplo, en Facebook pongo algunas reflexiones. Este año, el 12 de septiembre, puse una, posiblemente pondré una el 14 y una el 15 porque para mí estos son días importantes, principalmente el 12 de septiembre, que para mí es el día más importante, que es el acuerdo, el pacto providencial que nos permitió enfrentar a Walker. Para mí ese es un acto fundamental en la historia de Nicaragua. No porque la clase política haya cambiado ese día, sino porque, bueno, la realidad lo obligó a ponerse de acuerdo para poder confrontar a Walker. Esa ha sido la historia de Nicaragua. Nosotros siempre hemos buscado esa solución, ¿no? Una solución o es la intervención extranjera o es la guerra civil y normalmente así hemos resuelto o es el pacto prevendario lo que hemos hecho para resolver nuestros problemas políticos. Yo creo que este año y el año pasado estas fechas tienen trascendencia porque el país está en una profunda transformación política, ética, que esperemos que dé resultados y que no sea otra frustración más como ha sido en el pasado. Son días importantes porque son días que han demostrado en el pasado que Nicaragua tiene posibilidad de hacer cosas grandes, de cambiar su historia, de defender sus libertades, de vivir y de luchar por su libertad. Yo creo que el 15 de septiembre como abril son fechas muy importantes. Lo que vale la pena del 14 es que juntos, aunque todavía el general José Dolores Estrada no estaba convencido ni sabía en ese momento del pacto providencial, pero es un momento en que solitos nosotros estábamos enfrentando al Fidel y Bustero y ya estábamos unidos a pesar de que fuera de manera solo formal, pero eso es muy importante para lo que vino después. Esas fechas tienen sentido en la medida en que nosotros les damos sentido, si no son demagogia y repetición de actos sin sentido. Yo creo que el año pasado y este año tienen sentido. Esa era la opinión del politólogo José Antonio Peraza con relación a este periodo, esta fecha, este mes de septiembre que se señala como mes de la patria o donde se saca la bandera azul y blanco a relucir. Es importante lo que dice Peraza con relación a que estamos viviendo un momento tal, de importancia tal, que hay que repensar esto del sentido de patria o el sentido patriótico por las circunstancias que le ha tocado vivir a Nicaragua en estos últimos dos años. Buenos días, bienvenida Lea, Guido, disculpas por los inconvenientes para el ingreso aquí a la UCA. A la entrada estaban todos los señores de azul y negro, entonces están varias camionetas ahí. Para variar, ya la UCA se debería acostumbrar, creo yo, a tener a los señores estos de negro. En popular, vieras cómo les dicen, les dicen un nombre bien feo, que no los voy a repetir aquí, pero es terrible trabajar en estas condiciones, actuar políticamente en estas condiciones que niegan cualquier sentido de libertad para hacer lo que la ciudadanía quiera hacer como lo manda toda la Constitución. Libertad de movimiento, libertad de reunión, etc. Ayer estábamos en el Hotel Holiday Inn, más de un centenar, como casi 200 personas en el lanzamiento de los 20 puntos de la Unidad Nacional. Era absurdo, bajo techo, etc. Y afuera una cantidad de los militares, de la Guardia, pues solo me recuerda a mi juventud. Pero antes que todo, Patricia, porque no he tenido la oportunidad, un saludo directo, caluroso, entrañable, a vos como periodista y a todo tu equipo por la labor que hacen. Gracias, Lina. Ha sido continuo, persistente, y que creo que los intelectuales, los trabajadores de la información, su labor es la crítica del poder. Ese es esencial, ¿verdad? Y para mantener informada la población y tener criterios, ¿no? Y es importante. Gracias, Lea. Efectivamente, en un local hemos trabajado estos 19 años que ya cumplimos, de pensar en que la gente necesita ser escuchada, que la voz de la gente tiene que ser parte de las primicias que el periodismo nicaragüense tiene que tener por delante y tiene que tener claro. Creemos eso, lo hemos practicado durante este tiempo. Probablemente a veces se nos pasa la mano, como decimos nosotros, pero creemos, y como dice Cristian Fuerte Mendoza en una publicación reciente, creemos que la gente tiene muchas opiniones y muy importantes que compartir con el resto de la población, con las autoridades locales, con las autoridades nacionales, con todo el mundo. Es decir, cuando aquí se habla del soberano, yo solo pienso en la gente de a pie, en la gente común, que tiene muchas propuestas, muchas críticas que hacer, muchas cosas que señalar. Y para eso creemos que debemos trabajar quienes estamos en los medios de comunicación, al menos los independientes. Bueno, yo te agradezco sumamente la invitación de este día, porque en nuestra historia nacional, el 14 y 15 de septiembre son emblemáticos, bueno, todo el mes de septiembre, y yo creo que todos los meses del calendario tienen fechas emblemáticas, pero el 14 y 15 es lo como que se dirían fechas que tienen que ver con la identidad nacional, con los símbolos nacionales, etc. Y yo creo que ojalá... Aunque yo decía, Lea, que esto debía trabajarse de forma más sistemática. Así es. Mira, es que yo soñaría que en vez de desfiles de corte militar que hacen, desde mi fancy incluso, ¿verdad? Recuerdo, íbamos a la Plaza de la República, tal vez vos también lo hiciste, las palillonas, todo ese corte marcial, ¿verdad? La banda de guerra, sí, además, bandas de guerra, ¿verdad? Yo creo que deberían de ser días de reflexiones en los colegios, en los espacios locales, qué significa la nación, cómo se construyó este país, porque cuando vos ves la historia, ¿verdad? Y estaba revisando de nuestra amiga Francis Kinloch, ¿verdad? Ver, refrescando un poco la historia de Nicaragua, si realmente es una historia de dolores, de duelo, y que todavía estamos en la construcción de la nación y el Estado. Los 300 años de ocupación colonial, fíjate, nos llamamos Nicaragua, ¿verdad? Que tiene un origen náhuatl, que viene de nuestros ancestros. ¿Qué poblaciones originarias y qué idioma original tenemos? Algunos colados en el español, pero todos hablamos la lengua del colonizador. Entonces, cómo se construyó esa identidad ocupada, ¿verdad? Y luego, después de esos 300 años, que viene la independencia, ¿verdad? O no es la fecha emblemática, son una serie de guerras intestinas, de caudillos locales, de fronteras artificiales que se definieron. Incluso el concepto de nación, el concepto de espacio nacional, hay que estudiarlo y hay que entenderlo. Pero generalmente no es eso lo que te enseñan como parte del patriotismo. Te enseñan a Rafael Herrera, te enseñan esa visión del conquistador como propia. Es decir, ojalá que pudiéramos, ¿verdad?, en la nueva Nicaragua, ¿verdad?, reflexionar quiénes somos, de dónde venimos y cómo nos hemos construido. Porque la bandera azul y blanco es importante, esencial, el himno, etc. Pero hoy, por ejemplo, la batalla por el símbolo, el gobierno, bueno, como gobierno y la dictadura decreta que todas las banderas, pero no lo hacen el sentido de la nación, sino en contraposición a la oposición, que ha erigido como símbolo de su unidad y su construcción, la unidad, por ejemplo, azul y blanco. Nos escribe Mayra Aguilar y dice, saludos Patricia y Lea, sus voces son potentes, nos ayudan a comprender lo que vivimos y a tener esperanza de un país en verdadera libertad. Ustedes son increíbles, dice Yamed Chavarría, y también el sentido de lo que significa la independencia. Entonces, lo que nos une no solo pueden ser los símbolos, deben de ser los sentimientos, la identidad, el respeto, los derechos. Porque los símbolos, un día se los puede apropiar, y en nombre de los símbolos en la historia, no solo en Nicaragua, sino a nivel internacional, se han hecho barbaridades. Y en nombre de la patria se han hecho barbaridades, ¿verdad? En barbaridades vinieron los filibusteros, ¿verdad? Por una contienda interna. Entonces, yo creo que, y recordaba, había una frase que me parece de actualidad, y es del siglo pasado. Y es interesante, es una discusión que se daba en una constitución en 1938 para reformar esa constitución. Y un abogado liberal hablaba sobre el pacto social, y eso fue una gran batalla, ¿no? Entonces, en el tema del pacto social, él decía, para reformar esa carta magna, de que hablaba que había que poner el derecho a la sublevación. del pueblo, ¿por qué? Porque un gobierno tiene que oprimir y tener todo el poder absoluto, y el pueblo debe tener el derecho a la rebelión. Y eso fue una gran discusión. ¿Por qué traigo a colación esto? Se está hablando del siglo pasado, de más de un siglo. Y en el siglo XIX se hablaba pacto social entre los gobernantes y la nación, para establecer ciertas reglas del juego en relación a las instituciones, etc. Eso, ni siquiera ese pacto de carácter liberal ilustrado del siglo XIX se ha logrado en Nicaragua. Porque cada gobierno no establece las instituciones, las divisiones de poderes, que en ese momento también era parte de ese pacto social para la construcción del Estado. En Nicaragua eso no se ha podido, porque ha sido poder absolutista. Entonces, estoy hablando de las dos fechas, ¿verdad? La de la independencia y el peso colonial, y la del XIV, que es una lucha contra una intervención y la dignidad nacional, ¿verdad? Entonces, en ambas fechas pesa la dificultad de construirnos como nación, como comunidad, con respeto entre nosotros. Pero eso se vuelve aún más difícil en este contexto actual. Entonces, estamos, yo creo, ante ese gran reto. Si a mí me queda un sabor y cómo identificar la rebelión de abril, que muchos dicen es un par de agua, sobre todo es el tema de que eso no resuelto en la historia. Fue una rebelión con dificultades de organización, etc. Fue una ruptura de un dique, ¿verdad? Una cosa que aparece... ¿Un dique que vos lo amplificarías con el acumulado de...? El acumulado de todo esto que estamos describiendo en la historia. Falta de derecho, atropello, caudillismo, autoritarismo, violencia, instituciones que no representan a la nación, que ni siquiera lograron la división de poderes que se lucha desde las constituciones del siglo XIX y después de la independencia. Eso no es un atraso total y un oscurantismo de las élites gobernantes. Incluso en los temas más importantes, en periodos importantes, que pudieran haber habido oportunidades, el oscurantismo, el caudillismo, el clientelismo, fue un elemento conductor de la élite de gobierno. Pero se habla de patriotismo. Pero esa palabra, patriotismo, que viene de pater, padre, que debería ser matria, Nicaragua, la patria, la nación, ¿verdad? Todo femenino. Es decir, ese concepto de patriotismo también tiene sus sesgos nacionalistas e incluso en ciertos momentos ribetes fascistas hubo. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos es que fortalecer, y vuelvo a abril, esa rebelión de abril hablaba de derechos y de ciudadanía. Ciudadanía. Es una cérrima denuncia y vigorosidad de defender los derechos civiles, cívicos, los derechos humanos. Entonces yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar este 14 y 15. ¿Por qué no ha podido construirse una nación, ¿verdad? Donde los límites geográficos son importantes, pero todavía son imprecisos porque datan de la colonia, algunos. Y las fronteras, ya sabemos, en esta época son relativas. Preguntémosle a la gente de la mezquitia qué pasa el río continuamente. La frontera no es lo que construye la pertenencia. Son necesarias, pero no son lo que construye la identidad. O hablemos de la gente del río San Juan. Es decir, en nuestras ambas fronteras hay una fluidez, o de los miles nicaragüenses que por razones económicas, pero por historia algunos, y otros ahora por la represión horrible, más de 80 mil nicaragüenses han salido. Pero el tema de la frontera es importante, pero eso no es solo la identidad nacional. Como no es el idioma que acabamos de decir, como no es la religión tampoco. En la religión hay... Por eso hablamos de la importancia, en la nueva Nicaragua también, de un Estado laico, ¿verdad? Por lo menos esa es una opinión personal y de muchas feministas, y de las feministas en Nicaragua. ¿Por qué? Porque respeto a todas las confesiones, religiones y el derecho a que existan. Es decir, el tema debe ser el respeto. No puede ser el idioma, no solo... Es el idioma. Son todos elementos que suman. Pero, por ejemplo, hay países como Singapur, donde hay varios idiomas y coexisten y hay otros. Entonces, yo creo que tenemos... Y se reconocen últimamente. Y se reconocen y se... Hay grupos, identidades diferentes, nacionales, y nosotros tenemos en la costa del Caribe también. Es decir, tenemos que reflexionar... La lengua mezquita, la lengua mayaña... Pero también identidades culturales. Identidades culturales que, además, se modifican con el tiempo. Nada es congelado. Entonces, esa fluidez de las identidades, esa fluidez de con que debe construirse esta nación, debe ser el punto de reflexión y es el desafío en este momento. Es el desafío para romper esa tradición de violencia y de pistoleros que han habido en la política. ¿Estás de acuerdo vos con Peraza, José Antonio, que ha dicho que este 14 es importante, muy importante, porque necesita estas reflexiones, parte de estas reflexiones que vos has estado mencionando en este momento? José Antonio decía, este 14 es importante porque necesitamos reflexionar sobre ese concepto de patria que hemos aprendido. Entonces, tengo una sorpresa. Yali López Guilherme dice, Gracias, Onda Local, por permitirme oír y ver a mi madre a la distancia. Ambas voces históricas de la lucha social. Gracias. Y Marlen Chowlo dice, Ojo, Lea. Cultura, lengua y como visión se conservaron en los pueblos de la costa caribe, de la Nicaragua total. Sí, marginalmente, sí. Entonces, porque yo creo que en este momento el reconocimiento y el respeto es un elemento esencial de nuestra diversidad y de nuestra pluralidad. Si eso no está en el núcleo duro, en el pensamiento de todos, de vernos con respeto, de ver al otro, va a ser muy difícil que trascendamos esta historia dramática que tiene Nicaragua. Eso que voy a decir es es importantísimo, Lea. Porque muchas veces en la escuela aprendemos y se habla de patriotismo, pero solo se habla de la parte del pacífico nicaragüense. Pocas veces, muy pocas veces, por lo menos cuando yo estuve en la escuela, en la universidad misma, muy poco se habla de la realidad, de la cosmovisión, de la lengua, como dice Marlene, del Caribe nicaragüense. Es decir, tenemos que tener una idea de esa diversidad nacional, de esa característica intercultural, que somos una nación intercultural. Tenemos que tener esa visión democrática de existencia, no de un pacto social, sino de convivencia y de respeto del otro. El pacto social fue el del XIX, que ante las grandes contradicciones sociales, la única forma de bajar una tensión es crear un pacto social. Yo creo que en este momento, con todo el desarrollo que trajo en medio de la tragedia del siglo XX y en este siglo XXI, con el reconocimiento de derechos, de todos los derechos para todos y todas, esa debe ser la filosofía del encuentro con el siglo XXI y de esta tragedia que vive en Nicaragua. ¿El encuentro de hombres y mujeres también? Hombres, mujeres, diferentes opciones sexuales, de la diversidad sexual, de las creencias. Por eso hablo de Estado laico. Incluso las grandes luchas de post-independencia era cuando el Estado tenía que irse convirtiendo y distanciarse de la Iglesia. Y hubo luchas muy fuertes que desestabilizaron a toda Centroamérica. Entonces, yo creo que tenemos que ir viendo nuestra historia y reflexionando sobre la importancia de la institucionalidad. El Estado no es para algunos. La libertad no es para algunos. Los derechos no es para algunos. El Estado es para todos. Las instituciones son para todos. La libertad es para todos. Y, como decía, todos los derechos para todas las personas. Y los derechos a la naturaleza, que es otra cosa. Estamos hablando de refundar el Estado nicaragüense. Estamos hablando de reiniciar la historia verdadera por un Estado que represente, como vos señalás, los derechos de todas las personas, independientemente de cuál es su origen, de cuál es su raza, de cuál es su sexo, de cuál es su edad. De eso estamos hablando. Así es. Es decir, yo creo que más allá del romanticismo, de todo lo que se desarrolló en torno, nación, símbolos, etcétera, es que es importante. Esto debe encarnarse en los derechos de esta comunidad que se llama Nicaragua. Si nosotros logramos ese reconocimiento de las personas que caminan todos los días, y te voy a contar una anécdota, iba a entrar a pie, no me dejaron, entré en carro, sí pasé. Entonces, al regreso, al regreso voy a hablar con la persona, porque ahí está su imaginario. Es decir, incluso en el tema de los derechos, estos han ido evolucionando. Antes se decía una persona de cierto nivel económico, qué educado, habló con descendencia, no, le habló con el respeto a sus derechos. Eso es diferente. Es decir, yo creo que esto es profundo, esto viene también este 14 y 15, esta fecha, ¿verdad? Aprovechemos para una reflexión también interna e individual. ¿Cómo? Yo, como Lea Guido, ¿cómo veo al otro? ¿Verdad? ¿Y cuáles son mis relaciones? ¿Cómo me vinculo? ¿Verdad? Y esto es importante para el que hace política, para el que trata de organizar un grupo, ¿verdad? Para, etcétera. Esto no es un discurso patriótico solamente. Este es un discurso de convivencia que tenemos que realizar. Vamos a ir a un cambio, Lea. Ya volvemos. No se vayan. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas. Donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de mujeres Marielena Cuadra. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Existe democracia si se maltrata a las mujeres. Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres. Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicas democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Haces democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar. Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas, donde tengamos salarios dignos. Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte, comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia. ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones, el respeto por las libertades civiles, el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia. Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina. También, no te pierdas nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social. Para más información, descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales. Yo marco 2278 4743 2278 6747 Seguimos esta mañana conversando con Lea Guido, quien fue la ministra de Salud en los años 80. Actualmente es parte de la articulación de movimientos sociales y ya tenemos acá a Fanuera Vendaño atrapado por problemas de tráfico analista político y catedrático universitario. Buenos días, bienvenido Fanor. Ya hemos iniciado la plática con Lea sobre esta pregunta que nos hacemos en Onda Local patriotismo o demagogia a partir de lo que ha sucedido en estos días en el país y lo que se promueve también desde las escuelas, desde las universidades, en toda la sociedad con relación a este mes de septiembre. Hemos escuchado una entrevista que le hicimos a José Antonio Peraza, politólogo y José Antonio coincide con Lea que hay que aprovechar estos días para reflexionar en la necesidad de hacer un verdadero patriotismo que incluya una nueva visión de nación, la reconfiguración del Estado Nacional y varios elementos de lo que aquí ha planteado Lea Guido. Yo voy a compartir con ustedes buenos días y bienvenido Fanor. Gracias a vos y a Lea por estar compartiendo con ella. Voy a compartir con ustedes y con la audiencia una entrevista que también le hicimos a Dora María Telles. Dora María es historiadora y tiene planteamientos con relación a esta pregunta que hacemos de si es patriotismo o si es demagogia lo que se da en el país en los últimos meses y en este mes de septiembre. Escuchemos a Dora María Telles. El patriotismo que muestra o el patrioterismo vamos a decirle así que muestra la familia Ortega Murillo es una manipulación que consiste en utilizar a los jóvenes a los chavalos a los adolescentes y a las adolescentes y adolescentes para contribuir al culto a la personalidad de la familia Ortega Murillo. Están puestos a desfilar para que vean a Daniel Ortega y a Rosario Murillo para que porten los símbolos del partido orteguista. Es decir, el concepto de patria en este caso en este año y en los años pasados mientras ha estado esta dictadura pues el concepto de patria se ha reducido a lo que la familia Ortega Murillo quiere y a los símbolos de su partido y en realidad la patria tiene que ser un concepto más amplio tiene que ser para todos con derechos para todos con libertades para todos con la bandera azul y blanca que es la que nos cobija a todos pero lo que estamos viviendo en Nicaragua es esta dictadura en la cual existe una mini patria ¿verdad? para el orteguismo y para el resto pues prácticamente no existe patria estamos exiliados dentro de nuestro propio país y otros exiliados fuera del país sin derechos sin libertades y sin todos los derechos que la constitución nos concede como ciudadanos de una nación que fue libre en 1821 y que enfrentó a los filibusteros yanquis en 1855 patriotas son aquellos que levantan la bandera azul y blanco en defensa de los derechos y las libertades constitucionales como levantaron la bandera azul y blanco los combatientes de la batalla de San Jacinto y como levantaron esas banderas los que después serían pues digamos los próceres de la independencia nacional pero ahora lo que tenemos es un grupo que impone su bandera que impone su voluntad que impone su represión a la inmensa mayoría de los nicaragüenses de manera que de la familia Ortega Murillo no podemos hablar de patriotismo sino de patrioterismo un patrioterismo que es hecho para ensalzar la figura de la propia familia Ortega Murillo eso es lo que ha expresado Dora María Tellez historiadora sobre esto esta pregunta que le hemos hecho es patriotismo lo que sucede en este día o es demagogia lo que está sucediendo Fanon yo creo que las sociedades en el transcurso de esta historia han avanzado en algunos aspectos sobre ese sentimiento o espíritu de la patria la patria no es solamente un lenguaje o una expresión de determinarlo si la defendes en su soberanía territorial y si la patria es también algo que tengas que asumirlo por un interés partidario o político la patria va más allá y el patriotismo va más allá la primera expresión de patriotismo que tiene que tener una sociedad sensibilizada en los nuevos tiempos es un patriotismo por la vida es un patriotismo por la defensa de los derechos humanos es un patriotismo por la justicia social es un patriotismo por el derecho a las mujeres a las reivindicaciones legítimas de una sociedad que el término de patriotra muchas veces se lo dan al macho el patriotismo nace con nosotros dentro de esa lucha de Sandino dentro de la lucha de la de la gesta revolucionaria que se da en los 70 donde la mujer participa y los hombres y jóvenes participamos también ahora bien quienes se han adueñado del patriotismo a lo largo de la historia porque vemos el patriotismo de José Dolores Estrada las fantasías de algunas escenas que nos inventamos como sociedad en cualquier parte del mundo ¿verdad? con Rafael Herrera y con Andrés Castro pero el verdadero patriotismo se da con Benjamín Celedón y su grupo el verdadero patriotismo se dio inclusive con los héroes hombres y mujeres que lucharon contra el fribustero Walker el patriotismo lo hizo Sandino con la luz independientemente de los que consideren ahorita que puedo estar hablando a nivel partidario que no lo es así ¿verdad? soy demócrata cristiano pero el patriotismo es eso el patriotismo se han adueñado de él y se han adueñado de él diferentes gobiernos diferentes políticos en el poder se han adueñado del patriotismo pero además de eso las sociedades en sus sistemas corporativos nos dan una una sinfonía a los pueblos de un falso patriotismo patriotismo es ser nacionalista por ejemplo nosotros no consumimos mucho lo que el país produce ni la pequeña y mediana empresa nos gusta usar estas camisas que nos dan o sea entender que el patriotismo es algo más que un lenguaje político ideológico el patriotismo debe ser una cultura pero una cultura de nación sin olvidarnos que estamos en un mundo integrado con regiones con similitudes pero también hay que entender mucho el patriotismo que nos quieren imponer los grupos de poder económico mundial y los grupos de hegemonía partidaria que se que asaltan las instituciones del estado y el gobierno yo quisiera un poco no tuve la posibilidad de escuchar a Peraza pero si ahora a Dora María y ahora a Vendaña yo quisiera decir que la patria va más allá de los símbolos y que no es la lealtad que nos define como nicaragüense a la patria que es algo abstracto lo que nos define en este espacio de estas fronteras que ya hemos dicho son relativas porque son devienen de una historia lo que nos define un poco siguiendo también la conclusión que acaba de ser a Vendaña es ese respeto esa convivencia ese reconocimiento del otro esos derechos eso es el mensaje que debe quedar porque si no aquí un caudillo levanta la bandera el otro más patriotero porque es eso yo recuerdo estaba chavala no sé ustedes vos sos mucho más joven pero recuerdo cuando Liz Somoza levantó aquella guerra contra Honduras por el rescate de la mosquitia entonces el patriarismo también el fascismo también Hitler lo hizo entonces yo creo que va más allá de los símbolos y eso es lo que yo quiero transmitir aprovechemos 18 esta resistencia para decir si vamos a ser una sociedad con derechos y eso es lo que porque sucedió la revolución francesa es una refundación del Estado es el reconocimiento de los derechos y ahora hablamos de los derechos humanos hablamos de los derechos de la naturaleza y de otros seres vivos porque si no vamos a aniquilar Nicaragua y no es solamente con los símbolos patriotas o reclamándonos patriotas es reconociendo los derechos que vamos a poder avanzar ese diálogo ese diálogo honesto concreto de los derechos de todos y todas es el que debe estar establecido en todos los puntos que en este momento los diferentes actores sociales están poniendo sobre la mesa y debe ser una reflexión independencia de qué en este momento independencia del autoritarismo de los caudillismos independencia de construir una nación con derechos ¿verdad? y los nicaragüenses en diálogo con lo que sucede en el mundo porque estamos en este momento en el siglo XXI entonces tenemos que avanzar contra todo y dejar atrás el oscurantismo el oscurantismo yo creo como digo es triste que todavía los chavalos se andan asoleando en unos desfiles milicianos ¿verdad? creo que deben de ser días de reflexión en las escuelas actos culturales de otra naturaleza que reflexionen qué pasó con esta historia que todos los indígenas fueron arrasados 300 años es esclavitud y después viene un loco que quiso establecer la esclavitud en el 56 porque unos conflictos intestinos nos llevaron a eso yo creo que hoy en el siglo XXI tenemos que pensar que es necesario ¿cierto? refundar el Estado establecer una constitución para todos separación de poderes elecciones democráticas pero que no sea que ahí no mueran los derechos cada cuatro años sino que los derechos se construyan todos los días Marlenchow nos dice ¿será que un nuevo modelo cultural nacional podría considerar a las culturas multiétnicas de la costa? bueno primero claro despojado despojando toda la imposición del FSLN en la última década bueno creo un saludo a Marlen a Marlenchow y creo que a Piquito Rojo saludos también a Nora Castillo que nos envía bendiciones yo creo que un poquito como decía Leda no es una expresión congelada el patriotismo para reducirlo así tiene que ser más amplio tiene que ir a la cultura tiene que ir al diálogo tiene que ir al respeto integral no hablemos del patriotismo también desde la perspectiva meramente política porque el patriotismo es defender la patria porque ya lo vivimos en los ochentas se recuerdan se llamó sin mal no recuerdo servicio militar patriótico verdad y lo hicimos mal como sociedad porque porque de verdad todos somos corresponsables todos somos corresponsables de algo y cuando estábamos yo yo estuve involucrado en la lucha por la libertad de mi país a los 16 15 años y entonces éramos súper patriotas vos también yo te miraba mucho a vos éramos súper patriotas y lo creíamos verdad pues no era en broma lo creíamos y después pero no pensamos entonces yo creo que hay que hacer algo me hizo reflexionar mucho yo como Fanora Vendaño lo que le digo a los jóvenes ahora en clase es que desarrollemos el pensamiento crítico porque nos hemos equivocado como sociedad y nos hemos vendido un falso patriotismo pero además yo le agregaría un poquito más a lo que antes de entrar a nuestra costa caribe el falso patriotismo también se encamina y es que tenemos que en este mundo globalizado enfrentar la imposición de los megacapitales internacionales porque eso hace cultura también y nos desvaloran los sentimientos nacionales ahora cómo está lo de nuestra costa caribe cómo nos integramos y cómo demostramos mantener ese espíritu nacional respetando creando una legítima zonas autonómicas legítimas no impuesta no interfiriendo no socavándola no depredándola que es lo que está pasando acá Nicaragua dejando de lado la demagogia sí es una verdad pero oigan estamos la depredación de la costa caribe no ha sido solo de los gobiernos y nos responsabilicemos solo a los gobiernos nos quedaríamos cortos no hay depredación sin alianza en los lugares donde el medio ambiente la tierra y todo yo veo cada vez y en todos los últimos tres gobiernos que donde yo ya crecí como joven y como profesional cómo despalan y cómo negocian cómo invaden los territorios indígenas cómo este están cómo manipulan las expresiones de las comunidades entonces cómo te hacen creer que estás gobernando pero no estás gobernando te están imponiendo eso eso hay que ver pero en eso han estado los gobiernos todos los gobiernos sin excepción alguna y hay y hay además una una manipulación del hambre de la gente que habita en esta región del país que es la más pobre de Nicaragua y entonces dónde está el patriotismo ahí de nosotros los académicos que lo lo denunciamos un día pero no lo hacemos constante dónde está el patriotismo de los empresarios que se llevan la madera dónde está el patriotismo de los medios de comunicación también que no hacen una denuncia constante sino cuando se acuerdan el patriotismo de nosotros y hay que hacerlo hay que hacernos un examen con la costa caribe solo con el mayo ya hasta ahí llega el patriotismo de nosotros ¿verdad? con el mayo hay una este tema yo creo el caribe tiene que es profundo en el sentido de la refundación del Estado y partir de que somos una nación intercultural multiétnica ¿verdad? y donde todos los los derechos son para todos y todos lo repito como 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 fijación fijación porque eso hay que interiorizarlo mientras eso no se interiorice vamos a levantar banderas de un lado y el otro y como digo va más allá de los símbolos ¿verdad? el concepto de nación es los símbolos la bandera azul y blanco es el himno ¿verdad? pero es el reconocimiento del otro y de los derechos y aquí voy a un tema que que acaba también abordar Avendaño es el tema del desarrollo y la depredación aquí es una destrucción de la naturaleza en el Caribe en el Pacífico donde quiera porque el concepto de desarrollo ha sido el proceso de acumulación y destrucción yo creo y este es un llamado a todos los emprendedores grandotes chiquitos medianos etcétera a pensar en otro concepto de desarrollo ¿verdad? y que y reconocer el derecho a la naturaleza y sin duda alguna el Caribe bueno ha sido violado y destruido y hay un tema ahí profundo ¿no? además del tema expresión cultural reconocimiento de la cultura idioma etcétera religión todo lo que hay un tema también de la naturaleza que está latente en toda Nicaragua y también en el Caribe y ahí repito el tema de los derechos de la naturaleza también de la naturaleza y de otros seres vivos hay temas el agua y hablábamos del tema del canal y del 840 y tiene que ver también con la el 14 de septiembre ¿no? es decir yo creo que hay que repensar refundar el Estado significa es refundarlo con derechos cuáles son los derechos que vamos a defender y a partir de ahí digamos cuál es la lealtad nuestra lealtad es a los derechos es a los derechos y esos derechos tienen toda una simbología romántica que tiene la bandera que tiene el himno etcétera porque los himnos se pueden modificar ¿verdad? entonces y la bandera fue una elección ¿verdad? y eso se ha ido encarnando pero lo profundo lo consistente es como yo te veo Patricia como yo veo a Vendaña podemos tener diferencias pero yo lo respeto y aquí ha sido cada caudillo levantaba su clan y hacía su ejército nunca se construyeron desde la independencia hasta el día de hoy la división de los poderes que era el equilibrio del famoso pacto social del siglo XIX llegamos al siglo XXI y este maje Ortega modifica la constitución a su gusto y antojo ¿verdad? y hace un estado familiar y yo se me pregunto todo ese discurso todo ese oscurantismo acumulado se refleja hoy ¿verdad? y donde personas llegan a pensar que esa es la defensa algunos en su fila que esa es la defensa de oprimidos ¿de qué oprimidos? de una familia no es posible entonces se levanta la bandera azul y blanco en esta fecha eso no significa nada si no reconoces los derechos del otro y nosotros ahora toda la oposición en su diversa gama tenemos la oportunidad de repensar en esos puntos que implementamos si detrás de eso hay la carnita de los derechos está esa consistencia de respeto a las mujeres de respeto a los niños de respeto a los adultos mayores de respeto a la naturaleza allí vamos a refundar Nicaragua el estado nación que necesitamos y vamos a reconocernos como nicaragüenses en la calle en las concentraciones públicas no puede ser que yo para entrar a una universidad tenga que pasar delante de tres patrullas o para hacer una reunión cívica y ellos tienen la bandera en sus camionetas y yo tengo la bandera también azul y blanco va más allá es importante esa bandera pero esa bandera tiene que tener encarnada en los derechos dado que vos hablas de la bandera Lea y estás estás ilustrando estás llamando la atención sobre un problema real actual vos vas por la calle portando tu bandera pero también te encontrás con la camioneta de la policía que lleva la bandera la misma que llevamos probablemente y la acción de represión de la gente que va en ese camioneta de la policía contra vos pasa por encima de la bandera eso es lo que está ocurriendo eso es una realidad eso lo vemos ¿qué quiere decir eso? bueno eso es lo que tiene que decir el tema del símbolo de la bandera esa ¿qué vehiculan esos símbolos? en el carro en la camioneta Toyota donde están la mayoría son muchachos 25 un viejo panzón quizá va adelante ¿verdad? pero son chavalos que van ahí atrás jóvenes ¿qué tienen en la cabeza? ¿qué les han dicho? defiende lealtad a esta bandera del discurso que le dicen porque los otros son golpistas pero es decir es una fanatización y un oscurantismo al cual nosotros tenemos que convencer la construcción de la nación no se hace con desconocimiento y con fanatismo incluso cuando se da la independencia es en cierta forma como de rebotito no llego aquí pero es la lucha que también se estaba llevando en las Europas por un pensamiento ilustrado por el tema de la división de poderes por el tema de ese pacto social para que la gente pudiera convivir entonces en este momento que ya han pasado pasó la segunda guerra mundial primera guerra mundial se reconoció los derechos humanos y desde el 48 a esta época otros derechos las mujeres ahora hablamos de derechos de la naturaleza eso es lo que debe de encarnar lo que nos quiere decir que él tendrá la bandera pero si no encarna todo eso que estamos hablando de derechos para convivir y si nosotros no lo hacemos estos ciclos se van a repetir tenemos que avanzar con una seriedad que nos ha puesto la historia porque si no otra vez vamos a ser derrotados ¿cómo avanzar? porque en las escuelas sigue enseñándose lo que aprendimos nosotros hace 30 40 años y tristemente bueno porque ahí vi una foto bueno le dejo cuando escucho Lea siempre aprendo es importante con ella porque de verdad que tu capacidad y tu lenguaje siempre respetuoso siempre ese es patriotismo y esa es cultura cívica aunque pues los tonos de Siberia los subimos todos y tenemos derechos también y tenemos derechos vea yo creo que tenemos que hacer una reflexión sociológica de nuestro comportamiento y si que hay que hacerlo reflexivo que gobierno tenemos hay que hacerlo y que gobierno construimos después de una revolución yo no fui más que un estudiante y un combatiente popular en la guerra de liberación estaba muy joven demasiado porque lo que construyeron y lo que condujeron a una vanguardia que se llamó dirección nacional ordene como producto de lo que estamos viviendo ahorita y entonces dicen bueno es culpable esa generación que dijo dirección nacional ordene tampoco es culpable esa generación viene arrastrándose de un sistema de explotación agroindustrial del somocismo una dictadura y si no leamos el libro de Jaime Guilo Román imperialismo y dictadura y como y como esta gente para responder a toda esta esta situación vino y creó una vanguardia creyendo que iba a reivindicar y alejar de todo eso el norte se pierde cuando demostramos que somos humanos y cuando el poder nos absorbe y nos embriaga y cuando vienen los que criticamos los que queremos superar los que nos denominamos revolucionarios y nos entorpece el espíritu y queremos ser como el dictador que derrotamos y ahí es donde yo también que me hago la reflexión con lo que queremos cambiar ahorita como vamos a cambiar y por eso me gusta la refundación del estado de leer como vamos a cambiar y por eso decía porque dicen que yo soy muy light si cambiamos esto por la bala nos arriesgamos a lo mismo nos arriesgamos a lo mismo y otra cosa hay algo más importante que me gustaría reflexionarlo porque nos da miedo a veces en los micrófonos hablar de esto si dejamos que los megacapitales dirijan la refundación lo que vamos a tener es un estado recorporativo entonces eso es lo que yo creo que nosotros debemos de tratar de evitar crear las condiciones de un pensamiento crítico y decir que estado requerimos y ese estado tiene que transitar porque no puede ser de la noche a la mañana no puede ser porque nos vamos a tener aquí que ver en algo que es como una una posición tan errada que vamos a repetir lo mismo porque le vamos a dar el espacio a sectores que en esa en esa forma tan diría yo tan inmediata de querer cambiar las cosas van a ser favorecidos y quienes son los sectores que siempre son favorecidos los que tienen el instrumento fáctico del poder sin embargo nosotros mismos hemos visto en estos dos últimos años que no han sido esos sectores los que han estado en la calle demandando sus derechos hemos visto gente de los barrios populares más populares en la calle demandando la vigencia de sus derechos demandando en palabras quizás sencillas o en otras palabras esto que Lea ha denominado la refundación del estado la gente en la calle ha demandado democracia la gente en la calle ha demandado justicia digo yo acaso eso no son componentes de la refundación de un estado en Nicaragua y hablo me gusta también lo de la refundación del estado por cuanto la conformación del estado en Nicaragua ha sido bastante atropellada ¿verdad? y si no ahí están las comunidades de la costa caribe como una muestra de ello cuán atropellado ha sido la fundación del estado de Nicaragua si se puede hablar de que hubo fundación del estado de Nicaragua yo creo mucho en lo que plantea Lea de refundar el estado y esa refundación pasa por incorporar los intereses de las comunidades de la costa caribe por un lado pero también los intereses y los derechos de esa gente que han dado en la calle diciendo a su manera como debe ser ese estado son los autoconvocados que ese es el gran fenómeno también yo creo que a todos nos tiene que llamar a la reflexión incluso los partidos políticos es decir fue como un caos extraordinario esa esa marcha acá del 30 de mayo de más 300 mil personas en mi vida yo no había visto un río de gente un caudal y es una autoconvocación ahí fueron todos todos y todas en eso entonces yo creo que ese es un reconocimiento y esos autoconvocados estaban demandando como vos decís Patricia en forma sencilla tengo derecho de salir a la calle tengo derecho a expresar mi voz tengo derecho a la libertad de movimiento tengo derecho a la libertad de opinión a mi integridad física a tener a pensar lo que yo deseo son los derechos los que estaban en la calle entonces yo creo que esa es la lectura que tenemos que decir la lealtad a los derechos es lo que tenemos que declarar nuestra lealtad a los derechos de todos y todas es eso y es una continuidad y los derechos que tenemos hoy cuidado se modifican más tarde y mejor porque si vemos la historia de los derechos desde la revolución francesa que las mujeres reclamábamos los derechos y nos guillotinaron y se reconoció primero el derecho se abolió la esclavitud y fue hasta después lo de las mujeres y las mujeres tuvieron que pasar muchos años para poder votar y en nuestro caso aquí de Nicaragua Somoza se lo dio para que votaran en las elecciones donde él se iba a reelegir es decir ha habido una manipulación de los derechos como fue también en el 2006 con la abolición de una ley de 1830 del aborto terapéutico una manipulación de los derechos yo creo que tenemos que hacer el gran alianza unidad nacional de todas las fuerzas políticas de respeto a los derechos humanos y a la naturaleza en ese país y así pensar las instituciones y así pensar el Estado que es para los derechos para garantizar los derechos de Nicaragua y los derechos humanos lo otro que yo quiero pensar que bueno pasa por las instituciones pero pasa por la cultura algo que hablaba Marlene Shaw bueno yo era una joven cuando me me integré al Frente Sandinista pensábamos que en esa nueva Nicaragua la pusimos todo rompimos con nuestras familias personalmente yo tuve una ruptura con mi padre que era del partido liberal pero no es modificando solo las instituciones para el tema cuando hablo de refundación del Estado es también un tema de cultura y es por eso que insisto en el tema de los derechos y es el respeto a los derechos que pasa desde la casa a la comunidad a las instituciones entonces todos tenemos que trabajar tenemos que hacer una enorme alfabetización en derechos interiorizar los derechos en nuestra forma de comportarnos cotidianamente y que no avasallamos al otro y que no lo irrespetamos y cuando la gente habla de una nueva forma de hacer política tiene que ver también con los derechos entonces yo creo que esto es muy importante y lo que decía Abendaño sobre el tema de la vanguardia creo que esos destacamentos que se desprenden de la población quedan en un momento construcciones burocráticas y a veces se encarnan en personas yo creo que el fenómeno del orteguismo hoy no es el día para analizarlo pero sería un tema interesante a analizar es decir cómo se construyó será todavía un proceso a profundizar y habrán investigaciones que hacer y habrá una serie de cosas porque eso ni se construyó solito ¿verdad? ni un día para otro y cuáles fueron sus anclajes o ejes que lo construyeron para llegar a lo que hoy tenemos esto es muy importante para que no se repita y que vaya en esta reflexión que haja motivado sobre la Nicaragua que queremos y yo creo que es importante y ahora leer yo leyendo lo que propone el COSEP lo que ayer lanzó la unidad lo que la articulación propone más en su programa también de político lo que proponen otras organizaciones yo creo que hay que leerlo y encontrar si en eso hay una filosofía de respeto a los derechos y al otro cuando hablamos de derechos al otro no estoy hablando de mí es el reconocer a Vendaña reconocer a vos reconocer la comunidad etcétera entonces yo creo que así podemos ir desmontando el caudillismo el autoritarismo el adueñamiento del Estado la corrupción el tráfico de influencias la destrucción de la naturaleza yo creo que es que eso atraviesa todas esas propuestas que están sobre la mesa bueno esa es una buena pregunta para todos los nicaragüenses yo creo que que le ha dado un punto para profundizar que tiene que ver con la la demagogia que es apropiarse de banderas de carácter nacional o de banderas que corresponden al país entero y asumir que esta bandera las promovió o yo soy la representante de esas luchas y voy a ejemplificarlo con esto del patriotismo porque de alguna manera el partido en el poder ha dicho que representa el patriotismo en Nicaragua pero la verdad es que encontramos hechos sangrientos que no tienen nada que ver con un carácter patriótico con un carácter de respeto hacia la otra persona o hacia su idea sobre ese punto quisiera que profundizáramos después de este cambio comercial un ciudadano informado es un ciudadano empoderado el observatorio de la democracia en Nicaragua es un espacio donde puedes informarte comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia ¿sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones el respeto por las libertades civiles el estado de derecho y el apoyo ciudadano a la democracia te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina también no te pierdas nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social para más información descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales Un país con desigualdad lo tenemos que cambiar Nos merecemos un país donde no seamos tratadas como mano de obra barata y sobreexplotadas donde tengamos salarios dignos Nos merecemos un país donde los empresarios respeten nuestro derecho a un empleo digno Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado El Observatorio de la Democracia en Nicaragua es un espacio donde podés informarte comunicar y aprender sobre los diferentes aspectos de la democracia ¿Sabes cuál es la principal debilidad de Nicaragua en materia electoral? Medí el pulso democrático del país donde podrás conocer más sobre la integridad de las elecciones el respeto por las libertades civiles el Estado de Derecho y el apoyo ciudadano a la democracia Te invitamos a hacer uso de nuestras herramientas visuales para comparar estadísticas de Nicaragua y el resto de América Latina También no te pierdas nuestras secciones especiales sobre la libertad de prensa y sismología social Para más información descarga nuestra serie de publicaciones en democracia.funides.com y síguenos en nuestras redes sociales Yo marco el 2278-4743 2278-6747 Volvemos a seguir la plática de esta mañana yo le llamo plática pero es una plática muy agradable la que estamos teniendo con Nea Guido y Panora Vendaño tratando de ver el tema del patriotismo o la demagogia que ocurre en estos días a propósito del contexto nicaragüense tomando elementos históricos de lo que ha sido el patriotismo o la configuración del Estado Nación de Nicaragua y ver cómo en muchas políticas en muchas acciones de los gobiernos ha habido demagogia también yo hablaba en el último caso de cómo se han adueñado de banderas propias de la ciudadanía cómo estas banderas propias de la ciudadanía han sido mostradas cómo yo puedo yo sé yo soy la representación correcta de lo que está pasando y lo hemos visto ejemplificado en el tema del patriotismo en alguna medida el partido en el gobierno se ha presentado históricamente como la alternativa patriótica de Nicaragua y hoy observamos cómo hay hechos de sangre que han acabado con la vida de personas nicaragüenses ni siquiera autoconvocadas conscientemente gente que estaba cerca de una movilización o han caído presas víctimas de estar vendiendo banderas o repartiendo chimbombas en una esquina eso es lo que encontramos es eso patriotismo eso es pensamiento totalitario en la demagogia política los símbolos patrios el que tiene el poder autoritario el dictador trata de decir yo encarno la patria la lealtad es para mí yo tengo la bandera los otros por eso construye la figura enemiga del otro esos son los golpistas entonces declara la exclusión del otro la aniquilación del otro la excomunión es decir y personifica y algo decía creo también Avendaño en un momentito que es lo que tenemos enfrente en este momento tenemos una dictadura con carácteres fascistas la forma como se organiza organiza sus bases las armas no es una organización política ya es una organización paramilitar utiliza los símbolos patrios para la opresión y la exclusión del otro y no y el estado y el gobierno es sus instituciones y no son las instituciones de la nación entonces están y con un discurso cuando decimos que trata de eso que está haciendo venderlo como que es de todo entonces ahí está la demagogia y yo creo que la gran diferencia que tiene que haber que cuando nosotros levantamos la bandera azul y blanco la estamos levantando para los derechos de todos incluso los derechos de ellos porque si alguien tiene que juzgarse tiene que juzgarse con las reglas y las normas establecidas es decir por por la civilización por el tema de los derechos en los que hemos venido hablando en lo que se ha evolucionado entonces creo que en este momento la demagogia no ha nadie por lo menos desde la oposición hay que tenemos que insistir nadie tiene derecho de hacer demagogia lo que se está planteando como puntos y como se avanza no pueden ser falseados porque aquí no se trata de conseguir un clientelismo más para hacer una oposición aquí se trata de unificarnos en términos en términos de los derechos sustantivos que deben de ser reconocidos y para la refundación del Estado el reconocimiento del otro y para el respeto y la convivencia entonces eso debe cobijar la Azul y Blanco la otra Azul y Blanco está cobijando si se puede decir esa bandera que está que que anda en las camionetas o en los actos oficiales está cobijando un Estado dictatorial totalitario la lectura que yo tengo de esta nueva realidad es que tenemos que asumir que el país está partido lo que no podemos decir es cuál es el tuco más grande o más chico porque ya sabemos cuál es el más grande y cuál es el más chico pero está partido y refundar un Estado también es parte de comprender al otro tuco y si puede haber cortes autoritarios o totalitarios ese grupo en el poder también tiene bases y también tiene ciudadanos y también tienen derechos eso hay que pensarlo bien porque no podemos construir un nuevo país o refundar un Estado o Nación en minas de confrontación y de odio no la podemos construir porque eso es lo que hemos construido hasta hoy porque fíjese que una de las cosas que yo más lamento del accionar del partido de gobierno es que se desfiguró una una palabra una frase compuesta y ahora te dice en plomo pero no te dice en plomo para liberar un país ahora te dice en plomo para reprimir a un país entonces en vez de decir plomo yo digo vida pues paz y cuánto ha dolido pues que ahora te pongan esa palabra plomo y cuánto significó para liberar un país eso cuánta gente murió por eso entonces también te debe hacer reflexionar al otro lado qué hacemos si fomentamos un odio total y después cómo vamos a refundar una nación en una cultura de paz la reparación y la no repetición es algo integral las sociedades antes de no repetir tenemos que reparar y es ahí donde creo yo que no cabe entrar a la construcción de un estado o nación a lo inmediato si no tenemos líneas estratégicas y parte lea lo que yo sí creo que no vas a poder soñar ni dormida ni despierta es una unidad total no va a haber porque cuando se conducen procesos de liberación procesos de revoluciones cívicas como es en este caso no vas a encontrar ecos en todos lados porque hay intereses que no te lo van a admitir ahorita hay cierta luna y miel en los mismos sectores de oposición pero en la menor oportunidad te atacan a las chavalas feministas yo lo veo en reuniones y no me lo puedes negar en cualquier momento te quieren mancillar a las denominadas para ellos minorías y después de eso los pensamientos económicos aquí hay que ser en esa refundación de estado un equilibrio y no es que esté contra la globalización ni que esté contra el desarrollo económico industrial y la inversión extranjera muy al contrario pero aquí hay que ser un equilibrio aquí hay que o aquí falta de patriotismo dejar que las transnacionales te quiten el internet que vos lo pagás como el mío yo tengo mi tiempo libre aquí y de repente no hay internet y no te regresan al dinero y vos pasas cinco días en internet y se salen con sus millones la energía eléctrica aquí aquí algunos los que estamos aquí que somos clase media media pauperrima digo yo ahora pagamos enormes facturas de energía eléctrica medio pelo verdad pagamos enormes facturas de energía eléctrica y ustedes saben quién maneja la industria eléctrica en este país entonces patriotismo también es decir señores quieren que vengan invertir pero busquemos reglas del juego aquí hablemos de patriotismo integral ahora hablemos también de patriotismo de alianzas políticas estratégicas en puntos específicos a respeto íntegramente a las personas a la igualdad de género no con la falsedad que te están poniendo ahora que te dicen hay que estar contra la ideología de género dice verdad ya nos quieren hasta distorsionar las ideas cuando no existe ideología de género que me den un tratadista y yo se los acepto solo que me den un tratadista entonces eso es lo que hay que ver donde yo no y yo te pido mil disculpas yo no veo una unidad integrada totalmente veo unidad de acción en puntos específicos y en alianzas concretas para replantear un nuevo estado donde tenemos espacios todos inclusives inclusive los derrotados porque tenemos que hacer una transición sobre una base sobre un acuerdo de gobernabilidad si no sigue el ciclo de confrontación y no va a haber no va a haber reparación mucho menos no repetición bueno desde mediados del 2018 la articulación de movimientos sociales venimos repitiendo una palabra e incluso un documento que se elaboró que se llama concertación más que unión concertación es buscar los acuerdos de los diferentes y los puntos comunes y esa palabra no es de nosotros sino viene de nuestro filósofo el doctor que fue rector de la universidad perdón Serrano Caldera el mejor filósofo de Nicaragua entonces yo creo que hay que ponerla vigente de nuevo y cuando hablamos de unidad tiene que la unidad de los diversos de los plurales es decir es reconocer todo eso no es un bloque sólido y sin pensamiento yo creo que es eso pero hay que ver todos esos puntos que salen y encontrar eso pero que no sean demagógicos sino que tengan lo sustantivo de los derechos que hablamos y no solo de los humanos sino de la naturaleza que lo he estado repitiendo varias veces a lo largo de este programa y de otros seres vivos ese es un tema el otro tema bueno concertemos para la nueva Nicaragua que pasa por el tema del estado pero pasa por el tema de la cultura que hemos hablado y el otro tema también es el de la memoria un pueblo sin memoria no sabe lo que ha pasado y no hablo de una memoria hablo de las memorias las memorias de lo que pasó antes del 79 las memorias que pasó en las 80 no solamente del frente sandinista sino de la contra de lo que ha pasado eso las memorias y las memorias de esta época tenemos que ver las memorias y ojalá que tengamos en este país algún espacio para hacer ese museo de la memoria porque es parte que las nuevas generaciones ahí me encantó yo estuve hace hace unos meses en en un Montevideo y estuve en Argentina y fui a los museos de la memoria y es fuerte y vos ves como los niños los adolescentes pasan y ven porque este cuento vos y yo lo conocemos pero estos muchachos de 20 que pueden ser mis nietos o algunos mis hijos cuando les hablas que pasó antes porque como jóvenes igual que ellos yo me metí en mi época y ahora están y porque se está repitiendo esto y lo que no debe repetirse entonces creo que el tema de la memoria es sustantivo y lo otro que vos planteas que me parece correcto cuando hablamos de la concertación también es decir que se va a hacer con SFSLN y la gente que está ahí yo no sé cuál es la magnitud sin duda alguna como proyecto político en la cima del oscurantismo que está el FSLN no puede encarnar valores de transformación para este país no encarna ya alguien que para decir que transmite una propuesta de país tiene que matar secuestrar torturar emprisionar desaparecer eso no es así que se construyó en el país y valores emancipatorios eso ya no existe eso se terminó pero está repitiendo parte de la cultura que había en los 70 se construyó entonces ese que llamamos el orteguismo se construyó con una serie de pilares que no voy a describir ahorita pero porque hace un poco bala pero esa base los que se han beneficiado enriquecido con una acumulación de capital y de ganancia exponencial como no se ha visto en la región incluso de Centroamérica y América Latina con una destrucción de la naturaleza que ya hablábamos de los madereros etcétera etcétera pero es un anillo muy reducido el resto el resto que se puede identificar en sus bases que pueden quedar algunos como justifican esos crímenes que lo hace y los liga yo creo que es una pregunta que hay que plantearse serán pocos serán muchos serán son menos pero entonces cuál es el discurso para esa gente así como decimos los zancudos no para esas bases que quedan ahí en algunos barrios decirle eso no es el futuro para los pobres de este país es por eso que los puntos del tema de los derechos tenemos que analizar es muy importante porque el FSLN hace demagogia y populismo para los sectores más empobrecidos de este país entonces yo creo que tenemos que pensar que cuando se habla de refundación de Estado cuando se habla un Estado de Derecho cuando se habla de justicia de reparación también tenemos que ver en esta nueva Nicaragua cómo podemos convivir y avanzar también con una justicia social yo quisiera preguntarle a ustedes dos lo han dicho a lo largo quizás de sus intervenciones pero reiterarlo estamos en 13 de septiembre el 14 15 el Estado ha dicho que le da a la gente 16 17 van a trabajar el 18 cuál es la mejor forma para que la ciudadanía celebre estos días para que la ciudadanía haga algo realmente patriótico en estos días bueno yo te podría en primer lugar algo que me han preguntado como abogado voy a hacer un comercial aquí uno de los días es ilegítimo que lo hayan dado porque ahí salió un abogado es totalmente y salió un medio de comunicación televisivo es totalmente aberrante que esos dos días no pueden ser es un día tendría que haberse dado un día no dos por lo que el Estado no trabaja el sábado exactamente ahí no hay cosas que nos podamos confundir lo otro es que yo creo que hay que celebrar el día que un pueblo deja de celebrar se frustra y la gente tiene que tener ánimo tiene que tener derecho a la protesta tiene que tener tiene que vivir la libertad en el cuerpo y el espíritu lo que hacen los sistemas es ponerte los barrotes pero las almas son libres y eso hay que mantenerlo siempre yo soy libre en la medida que yo quiero ser libre y los pueblos tienen que demostrar su libertad en el pensamiento y la primera condición para ser libre nos dice el Papa Francisco es dejar el odio a un lado porque el sistema y los gobernantes lea nos odian nosotros no nosotros no y lo primero que tenés que liberarte del odio porque vos ves alguna gente que te reprime con odio y otros con miedo y como decías vos hay jóvenes ahí que tenemos que amarlos porque son instrumentos y también en la misma sectores de la oposición hay gente con mucho odio con mucha carga de odio y que viven señalando y que te viven diciendo que qué hiciste vos en los 80 o qué hice yo y ese odio no los deja vivir en paz porque todos tenemos errores porque todos construimos una revolución aunque ahora capiemos el bulto y no la construimos porque estábamos jóvenes por Dios Patricia no la construimos para mal porque no nos beneficiamos en nada y si nos beneficiamos en su momento fue porque lo teníamos ganado porque lo hizo pero aquí hay que ver algo tenemos que ir construyendo una bandera de libertad interior para poder lograr la libertad de un país y hay que celebrar y hay que poner Nicaragua Nicaragüita y hay que poner el himno nacional y no hay que decir que esta bandera no va a ser del adversario esta bandera se la vamos a ofrecer también al adversario y jolás para los que somos cristianos y con respeto a los no creyentes ojalá ese escudo vuelva a estar en alto y no hacia abajo gracias lo tuyo es la reflexión bueno primero quiero decir agradecer este espacio que hemos tenido de intercambio de ideas y que ojalá que eso fuera en todos lados que la gente pudiera hablarse y discutir con el otro incluso con los que con los orteguistas que yo prefiero llamarlos orteguistas que sapo porque yo creo que esa no es una palabra correcta estamos hablando con otra persona y el cual incluso yo retomando lo que se decía anteriormente cuando yo me metía al frente sandinista joven mi familia venía del partido liberal mi papá era había sido y yo no me metí por odio me metí porque quería otra Nicaragua y entonces pienso que este país es un país que queremos construir desde lo personal como por eso hablamos la la convivencia comienza en la casa en la comunidad y en la nación y cuando hablamos sobre todo las mujeres y feministas hablamos no a la violencia no a la tolerancia de la violencia esta comienza en nuestra propia casa debe construirse en la comunidad y en la nación y en esta yo creo que es una oportunidad estamos en una situación importante para construir otra forma de convivencia y tiene que desarrollarse un intercambio serio no no caudillero de quien controla y quien sale adelante sino ver cuáles son las propuestas de esa nueva cultura de esa nueva forma de hacer política para avanzar en la Nicaragua que queremos los símbolos la bandera debe cobijarnos a todos pero cobijarnos bajo valores bajo esa nueva cultura y encarnada en los derechos entonces estos 14 y 15 y bueno los festivos que sean espacios para para compartir aprovechémoslo verdad porque no se trata que hayan elecciones eso no solucionan eso se llama mecanismo verdad pero lo que se trata que va a vehicular eso y es de lo que hemos tratado de hablar durante esta hora y media gracias Patricia y gracias gracias Lea gracias Fanor gracias a ustedes por estar esta mañana en esta plática que hemos desarrollado y a propósito de la memoria que ustedes han hablado en donde lo que le queremos apuntar un pequeño esfuerzo a recuperar la memoria las mujeres en la independencia es importante estamos haciendo tres series ya hemos transmitido tres capítulos de la serie hoy siempre luchadoras dedicada a recuperar la memoria de la lucha de las mujeres y hoy vamos a presentar nuestro cuarto capítulo que también podrán encontrar en la web en facebook en twitter y en youtube yo te puedo pedir algo lea hagan un programa donde hombres vengan acá a hablar de la violencia femenina de la mujer es importante sensibilizar cada mujer que es muerta muere parte de un hombre también entonces eso es bueno yo creo que es importante sensibilizar sobre todo a las nuevas generaciones estamos formando una nueva cultura de la violencia contra la mujer y eso es peligrosísimo entonces yo creo que los hombres tenemos que estar al frente también de esos desafíos para sensibilizarnos nosotros y a todos los sectores de la sociedad vamos a tomar en cuenta tu propuesta el principal violentador ahora es el estado y por nuestra presa política libertad y la falta de instituciones para que llegues a restablecer el derecho vámonos con el cuarto capítulo de la serie hoy y siempre luchadoras la historia oficial es usualmente la historia de los vencedores y las mujeres nunca han estado en ese grupo y creo que el problema de esa omisión pues tiene que ver con las clavijas patriarcales que hay en la cabeza de quienes detentan el poder hoy y siempre luchadoras serie radiofónica de las memorias colectivas de las nicaragüenses y sus luchas políticas y sociales las mujeres de mi tierra tienen tanto que decir tienen la mirada firme y un mundo por construir una producción de Onda Local mujeres indígenas y afrodescendientes en resistencia tu idioma es tu derecho si pierdes tu idioma entonces es como que dejes de ser gente dejaríamos de ser gente porque los ramas ya no tendríamos idioma por eso no quiero perderlo y trato de cultivarlo porque ese es mi idioma quien así reflexiona es Eleonora Rigby Miss Nora pionera en la documentación y rescate de la lengua rama la costa caribe abarca más de la mitad del territorio nacional conformada por la región autónoma del caribe norte RACCN y la región autónoma del caribe sur RACCS representa menos de la quinta parte de la población de Nicaragua según la encuesta nicaragüense de demografía y salud Endesa 2011 al 2012 y acoge a cinco pueblos indígenas y afrodescendientes creoles misquitos mayagnas ramas garífonas también a población mestiza en 1987 se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua lo cual ocurrió en un contexto de conflicto armado en los 80 la jurista Lotti Cunningham fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua y líder de la región cuenta cuando en 1979 entra la revolución popular sandinista ya desde temprano inicia la contradicción con las demandas históricas esa contradicción inició entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe con el Estado de Nicaragua por una demanda histórica la autodeterminación planteada por los pueblos tenemos que entender que antes que existiera la reindicación nosotros éramos una nación mosquitina y la nación mosquitia existía antes que fuéramos parte del Estado de Nicaragua cuando nosotros salimos de de Zapotecún estaban ellos en reunión y entonces nosotros salimos río arriba y los tiramos dando vueltas y dejándolos ellos atrás porque para que no los alcanzaran de ahí venimos a San José de Bocay y ahí los quedamos una noche nosotros se los pasamos el río de San José de Bocay y ellos que van arrimando y los avisan ahí nomás el correo que íbamos nosotros entonces qué barbaridad y se los fueron estos tales por cuáles de aquí donde estaban pero como les digo yo a mis hijos ese ya no nos convenía que los agarrara y no que mejor salir ojalá lleguemos con bien el lugar donde vamos pero por obras ellos venimos tranquilos a donde vamos a estar que sea sufriendo por comida y todo que no haya creer agarrar un camino sin comida de trabajo la defensora de derechos humanos agrega que la confrontación provocó un éxodo masivo hacia Honduras dejando sangre derramada y sufrimiento marcando la vida de miles de personas la guerra duró más de 10 años y se mantiene viva en la memoria de los pueblos indígenas a Severa en 1986 fueron firmados acuerdos de paz entre el estado de Nicaragua y los pueblos indígenas se planteó la consulta y la promulgación de la ley 28 estatuto de la autonomía de las regiones de la costa atlántica para Cúñigan aunque la ley es una reivindicación histórica en torno a la autodeterminación no ha sido cumplida a cabalidad incluso fue reglamentada hasta el año 2003 actualmente tenemos esta ley aunque existe este marco jurídico que establece este régimen de autonomía y establece estos deberes y derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y comunidades étnicas de la costa caribe ha sido en la práctica muy poco el avance en la actualidad la autonomía no ha sido consolidada y fortalecido porque ha tenido mucha injerencia de partidos políticos y especialmente los partidos nacionales dolín miller asesora técnica del gobierno comunal creol de bluefields y delegada por la población creole de este municipio ante conadeti alude a la exclusión histórica de la costa caribe considero que el cambio que generó la aprobación de la ley de autonomía fue el reconocimiento de los pueblos de la costa como sujetos de derechos largamente ocultados de la población hablar de derechos en la costa era un tabú los ancianos contaban la historia como que fuera un secreto o un pecado capital los ancianos eran acusados de separatista de querer de independencia era difícil comprender sobre derechos específicos como la autodeterminación a gobernarnos por nosotros mismos a tener acceso a nuestra propia tierra hablar en nuestra propia lengua a reconocer el valor de la historia y la conservación de la cultura costeña Sacha Castillo Ordóñez socióloga rural y activista creol habla del significado de la autonomía para la población costeña y para las mujeres en particular como Sacha como mujer para mí la autonomía de la costa caribe significa un ejercicio pleno del derecho a la autodeterminación que tenemos siempre y cuando esta autonomía o esta autodeterminación nos lleve a un empoderamiento pleno y la capacidad como pueblo de participar en las decisiones que afectan nuestra comunidad y nuestra región para mí implica que yo pueda como mujer afrodescendiente entender ver el mundo desde la cosmovisión que tengo como creole y poder transformar ese mundo como mujer criol de Laguna de Perla significa también el poder rescatar nuestra forma y el poder el poder de la 状态